Te voy en Chile, ¿por qué tenés silencio? Porque ahora va a empezar. Las vidas del pasado, y los amores ya olvidados, tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado frío inmenso, la espina cruel de la vida. El desengaño, llegas a mi vida como un sol, como la azul, transparece al amor, como el aroma de la brisa en la mañana, orando para siempre mi dolor, volver a amar, una vez más. Nacer de nuevo en ti, y en tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Especial. Muy bien, la mamá. Sentir que te quedas junto a mí, que no me dejarás, que sin poder sentir. El dulce amor que tú me das. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué increíble! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Muy bien, muy feliz de estar aquí en este hermoso escenario con un precioso público. ¡Guau! ¡Perfecto! Muy feliz, muy feliz, un sueño hecho en realidad. ¿Cómo te llamas? Bania Aguilar. Bania. ¿De dónde eres, corazón? De Puerto Montt. ¡Uh! ¡Saluda a toda la gente hermosa de Puerto Montt a todo el sur de Chile! No, 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 no. ¿Sabes qué? Volver a amar, vi algo demasiado atrevido en ti. Sí. Nosotros no vamos a ser tu coach por la interpretación de esta canción. Porque tú jugaste con la canción. Sí. Y es una canción que tiene parámetros. Pero la hiciste tuya y muy bien. Cantar es sentimiento y tú lo tienes. Sí. Y tienes carisma, igual que nosotros. Gracias. Y esa sonrisa me gusta. Así que felicidades. ¡Azúcar! ¡Felicidades a ti, gente de eso! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a ti, gente de eso! ¡Felicidades a ti! 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 Un saludo.